espero estés teniendo un feliz y bendecido día hoy vamos a hacer juntos una rutina gap glúteos abdomen y pierna así que vamos a dar lo mejor de nosotros si esta es la primera rutina que haces conmigo te quiero dar la bienvenida mi misión es crear una comunidad de personas que entrenamos por salud por bienestar por ser mejor día a día donde vemos el ejercicio como todo un privilegio y no como castigo o sufrimiento si me deseas apoyar no olvides suscribirte al canal poner a prueba cada rutina y compartirla recuerda que tu única competencia aquí eres tú mismo se trata de que cada día seas más fuerte que ayer más rápido que ayer mejor que ayer que venzas tus propios límites si en algún punto sientes que necesitas un descanso tómalo si sientes que no puedes hacer un ejercicio no lo hagas siempre escucha a tu cuerpo todos somos diferentes progresa y da lo mejor de ti para esta rutina no vamos a necesitar ningún equipo así que no hay excusas vamos a hacer un calentamiento de cinco minutos y vamos a hacer dos rondas de 10 ejercicios 40 segundos de trabajo y 20 de descanso recuerda tener siempre hidratación cerca de ti y si estás lista y estás listo vamos a comenzar te mando un fuerte abrazo un gran saludo este es un espacio para ti vamos a dejar cualquier problema cualquier estrés atrás vamos a escuchar música y vamos a dar siempre lo mejor de nosotros nuestro primer ejercicio lo vas a ver en pantalla vamos a empezar calentando todo nuestro cuerpo moviéndonos de lado a lado rotando y tocando nuestras piernas 3 2 1 rota rota y toca pierna rota rota toca pierna calenta bien esos abdominales esas caderas vamos 30 segundos acabo de estar con los 3 2 1 rota 2 1 rota Excelente, vamos con nuestro segundo ejercicio de calentamiento Vamos a calentar todo nuestro cuerpo Vamos a trabajar en esa tijera moviéndonos de un lado al otro Y si tienes problemas en la rodilla no bajes tanto Sencillamente asegúrate de que todo tu pie esté completamente anclado en el suelo Que no levantes el talón Vamos, empieza, apoya todo tu pie y muévete de un lado al otro Y recuerda, en la pantalla derecha tienes la variación de cada ejercicio Vamos, 30 segundos Perfecto Y ahora vamos con nuestro siguiente ejercicio de calentamiento Vamos a empezar calentando esa pierna derecha Acá estaremos calentando nuestros glúteos Todas nuestras caderas, toda la rotación y todos los movimientos que vamos a hacer en los ejercicios Recuerda que siempre es muy importante calentar de acuerdo a la rutina que vamos a hacer Vamos a empezar moviendo esa pierna derecha hacia adelante y hacia atrás Vamos Perfecto Y ahora vamos a abrir esas caderas hacia afuera Vamos, tú puedes 20 segundos Y perfecto Y ahora vamos a hacer los mismos movimientos Pero esta vez con nuestra pierna izquierda Recuerda, vamos a empezar hacia adelante y hacia atrás Después vamos a abrir nuestras caderas Y por último vamos a calentar nuestros glúteos Vamos, 4, 3, 2, 1 Empezamos hacia adelante y hacia atrás Asegúrate de que te sientas muy bien Que nada te duela Y que estés calentando todo tu cuerpo Vamos, 30 segundos Continuamos con la rotación Recuerda, puedes poner tu mano Asegurarte que la pierna llegue hasta ahí Y abrir hacia afuera Vamos Perfecto Y vamos para nuestro último ejercicio de calentamiento Vamos a trabajar en esa sentadilla Vas a bajar lo más profundo que puedas Hasta donde te sientas cómodo Si te duelen las rodillas O si eres principiante Baja hasta donde te sientas completamente cómodo Libre de dolor No hay necesidad de bajar Y esa fuerza Esos músculos que necesitas para más adelante Bajar más profundo Los irás construyendo Pero que no te duela nada Asegúrate de tener todo tu pie apoyado sobre el suelo Que no levantes el talón Que no levantes la punta del pie Que tus rodillas se abran hacia afuera Y nunca hacia adentro Y esto es muy importante Para todos los ejercicios que vamos a hacer Vamos 20 segundos Y terminaremos nuestro calentamiento Eso Hemos terminado nuestro calentamiento Y recuerda van a hacer 10 ejercicios Dos rondas 40 segundos de trabajo 20 segundos de descanso Recuerda siempre tener hidratación cerca de ti Y oxigenar muy bien Respira profundo en cada descanso Vamos con nuestro primer ejercicio Vamos a hacer esa sentadilla Y al final vamos a tocar nuestra rodilla Con nuestro codo lateral Y si eres principiante Y te duelen las rodillas Baja hasta donde te sientas completamente cómodo Vamos 3 2 1 Fuerte Trabaja en esa sentadilla Lateral Sentadilla Lateral 35 segundos más Da lo mejor de ti Esas son 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 sin son 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 3, 2, 1 Perfecto, hemos iniciado con toda Vamos por nuestro segundo ejercicio Vamos a trabajar en esa plancha Mientras trabajamos nuestros glúteos Y contraremos nuestro abdomen Y si quieres una variación más sencilla Puedes apoyarte sobre tu rodilla Vamos a darlo todo 3, 2, 1 Apóyate en esa plancha Fuerte ese glúteo y contrae ese abdomen Y recuerda en la variación Te puedes apoyar en tu rodilla Vamos, manténlo allí Mantén la intensidad, 30 segundos Lo hemos logrado Ahora vamos a trabajar el mismo ejercicio Pero esta vez con nuestra otra pierna Recuerda mantener la posición Que tu cola no suba mucho Y recuerda que en la variación Puedes apoyarte en tu rodilla Pero que sientas bien Como trabajas esos glúteos Y ese abdomen Bota la respiración Cada vez que contraigas el abdomen Empezamos fuerte Mantén la posición Mantén la intensidad 36 segundos más Vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Excelente! Vamos por nuestro siguiente ejercicio Esta vez vamos a trabajar en esa tijera Mientras trabajamos nuestros abdominales Con esas rotaciones Y en la variación Baja hasta donde te sientas completamente cómodo Pero recuerda apoyar completamente tu piel Vamos 3, 2, 1 Fuerte Trabaja contrae ese abdomen Cruzando tus brazos Vamos 36 segundos más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso, eso Vamos, vamos Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio Pero esta vez Hacia el otro lado Recuerda rotar muy bien tus abdominales Al final del movimiento Contraer muy bien Con esa rodilla Y con ese codo Y en la variación Recuerda bajar hasta donde tú te sientas cómodo No es necesario que bajes hasta el fondo Vamos 3, 2, 1 Empezamos Rota Contrae ese abdomen Fuerte Mantén la respiración ¡Vamos! 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 Perfecto y vamos por nuestro siguiente ejercicio similar al primero Vamos a hacer la sentadilla pero al final vamos a tocar la rodilla con el codo contrario Vamos a cruzar ese brazo con esa pierna y a contraer el abdomen lo más que podamos Y recuerda la variación baja hasta donde tú te sientas cómodo Poco a poco iremos construyendo ese rango de movimiento Vamos empezamos, rota, bota el aire cada vez que tu rodilla toque el codo Vamos fuerte Eso, eso lo tienes, ya estamos muy cerca de terminar esta primera ronda Ahora vamos a trabajar ese glúteo lateral y esos abdominales, esos oblicuos Y en la variación sencillamente quiero que estires una pierna hacia arriba de ti Y que contraigas muy bien ese abdomen y que sientas ese glúteo trabajando Vamos fuerte, empezamos, abre y al final trabaja esos abdominales Baja completo, abre y trabaja esos abdominales Fuerte, que sientas ese glúteo trabajando Vamos Vamos Estamos muy cerca del final Vamos a hacer el mismo ejercicio esta vez con nuestra otra pierna Recuerda fuerte trabajar ese glúteo Abrir tus piernas y al final trabajar esos abdominales Y en la variación sencillamente enfócate en trabajar con esa pierna, con esos abductores Vamos, 3, 2, 1, empezamos Abre y al final trabaja tus abdominales Abre y al final trabaja tus abdominales Vamos, 33 segundos más, tú puedes Excelente Solo nos quedan dos ejercicios Vamos a trabajar esos abdominales Vamos a subir las piernas juntas y a traerlas hacia nuestro pecho Y en la variación puedes trabajarla una pierna a la vez Vamos, 6 segundos Vamos a trabajar esos abdominales a mantener la intensidad Y a botar la respiración cada vez que subamos las piernas Vamos, 39 segundos Manténlo allí Y ya estamos muy cerca de terminar esta primera ronda Vamos Vamos, 39 segundos Paños ¡Gracias por ver el video! ¡Bien agresenta! eso 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 y vamos por nuestro último ejercicio de esta primera ronda vamos a terminarla en victoria y vamos a mantener allí esa sentadilla hasta donde podamos hasta donde la podamos mantener y cada vez que yo te diga te vas a esforzar un poco más y vas a tratar de bajar más profundo lo tenemos 3 2 1 empieza manténla allí 40 segundos tú puedes 30 segundos baja un poco más mantén la intensidad vamos vamos baja tú puedes tú puedes dar un poco más baja un poco más 20 segundos tú puedes mantener allí mantén la resistencia siente todo tu cuerpo trabajando mantén la posición y vamos por los últimos 10 segundos baja lo más que puedas baja un poco más dame un poco más 8 7 manténlo allí fuerte 5 4 3 2 1 y perfecto hemos terminado nuestra primera ronda aquí nos podemos tomar una pausa más larga déjame saber en un comentario cómo te sientes al terminar esta primera ronda y si estás dispuesto para empezar esta segunda ronda conmigo yo me tomaré una pausa de aproximadamente un minuto pero recuerda que tú te puedes tomar el tiempo que consideres necesario puede que sea menos puede que sea más tu única competencia eres tú mismo perfecto ya vamos a comenzar esta segunda ronda recuerda ya conocemos los ejercicios así que la competencia es lo que hicimos en esa ronda pasada recuerda iniciamos con esa sentadilla y lateralmente vamos a mandar nuestra rodilla contra nuestro codo y en la variación recuerda bajar hasta donde tú te sientas completamente cómodo 5 4 3 2 1 y empezamos con esta segunda ronda fuerte trabaja en esa respiración bota el aire cada vez que tu rodilla toque el codo 30 segundos más vamos excelente hemos iniciado con toda la actitud de esta segunda ronda vamos por nuestro segundo ejercicio recuerda esa plancha yo sé que no es nada fácil pero vamos a hacer lo mejor que en la primera ronda y en la variación te puedes apoyar en tu rodilla en 6 segundos 5 4 3 2 1 manténlo allí glúteo abdomen glúteo abdomen fuerte no 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 Eso, eso, eso Vamos con nuestro siguiente ejercicio Vamos con esa plancha Pero esta vez con nuestra otra pierna fuerte Recuerda glúteo y abdomen Y en la variación puedes apoyar la pierna sobre el suelo Para tener una mayor estabilidad Vamos, 4, 3, 2, 1 Empezamos, glúteo, abdomen Glúteo, abdomen, respira Vamos Eso, eso, eso Vamos, vamos Vamos por nuestro siguiente ejercicio Esas tijeras Recuerda rotando muy bien tu abdomen Que toques tus codos con las rodillas Y al final bota el aire muy fuertemente Y recuerda que en la variación vas a bajar un poco Hasta donde tú sientas que puedes mantener totalmente tu posición Y la técnica del ejercicio Empezamos, 40 segundos Bota el aire cada vez que tu rodilla toque el codo Vamos, fuerte Empezamos, glúteo, abdomen, respira Empezamos, glúteo, abdomen, respira Excelente Vamos con nuestro siguiente ejercicio Trabajando con la otra pierna Esta vez colocando la pierna izquierda hacia adelante Y rotando tus abdominales en todo el movimiento Vamos en 8 segundos Recuerda en la variación Lo importante es que estés apoyando siempre todo tu pie en el suelo Y que no estés levantando el talón Y que tu rodilla se abra hacia afuera De esa rodilla que tienes adelante Vamos, 36 segundos Manténlo Eso, eso, eso y ya lo tenemos Vamos por nuestro siguiente ejercicio Recuerda esta sentadilla Pero esta vez al final vamos a mandar el codo con la pierna cruzada Y recuerda la variación Baja, respira, no hay afán Recuerda que tú vas a tu ritmo Y que tu única competencia eres tú mismo Vamos, 3, 2, 1 Comienza Baja hasta donde te sientas cómodo Y expulsa el aire al final del movimiento Vamos, 35 segundos más Baja hasta donde te sientas con la pierna cruzada Perfecto Y vamos por los últimos ejercicios Son los últimos ejercicios Vamos a trabajar ese glúteo hacia los lados Esos abductores Y vamos a trabajar en esos oblicuos fuertemente Y recuerda en la variación Allí solo mover tu pierna 6 segundos 5, 4, 3, 2, 1 Abre Que formes un diamante con esas piernas Y al final haz el movimiento con tus abdominales Vamos fuerte Manténlo Mantén la intensidad Eso, eso, eso Y ya solo nos quedan 3 ejercicios Vamos a trabajar el otro lado de nuestro cuerpo Recuerda formar esa figura de diamante con tus piernas Y al final trabajar esos oblicuos Esos abdominales Y en la variación vamos a trabajar esos glúteos Esos abductores Y a contraer esos abdominales Vamos, 3, 2, 1 Comienza Forma ese diamante Y al final trabaja esos abdominales Mantén la posición Siente como trabaja todo tu cuerpo Vamos, 32 segundos Lo tenemos Solo dos ejercicios Ya habremos terminado esta ronda Recuerda vamos por esos abdominales Subiendo y trayendo hacia nuestro pecho Y recuerda que en la variación Lo podemos hacer con una pierna a la vez Vamos, 5 segundos 4, 3, 2, 1 Y lo tienes Vamos, mantén la posición Mantén la intensidad Compact Tres pezamos S países Niason 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 Ya Ya Niason Excelente y vamos por nuestro último ejercicio Tú ya sabes cuál es, tú ya sabes qué es lo que se viene Pero esta vez vamos a competir contra lo que hicimos en esa primera ronda Así que vamos a tratar de mantenerla por un minuto entero Y recuerda, cada vez que yo te diga, vas a bajar un poco más Vas a dar lo mejor de ti, ¿listo? Empezamos, 59 segundos, manténlo allí, mantén la intensidad, vamos, vamos Baja un poco más, 50 segundos, tú puedes dar lo mejor, baja, baja 40 segundos, baja un poco más, exígete, da lo mejor de ti Tú siempre puedes dar más, vamos, vamos, 33, 32, 31, baja un poco más Vamos, vamos 20 segundos, baja un poco más, da lo mejor de ti, vamos, vamos Ya estamos muy cerca del final Y son los últimos 10 segundos, baja lo más que puedas, exígete, vamos, trabaja, siente todo tu cuerpo trabajando, vamos 5, 4, manténlo allí, 3, 2, 1 y perfecto, gracias a Dios hemos terminado esta rutina Ya somos mejores que cuando iniciamos, te quiero aplaudir, te quiero felicitar por haber terminado esta rutina conmigo Déjame saber en los comentarios si terminaste esta rutina, si te gustó, recuerda que el ejercicio salud es bienestar, es energía, comparte esta rutina y ayúdame a motivar a más personas Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, esto significa muchísimo para mí y me ayuda cada día a construir más esta comunidad Y recuerda que en la descripción del vídeo vas a encontrar la música que utilicé en este vídeo, mis libros y muchos más recursos para apoyarte en todo este proceso Así como en mi Instagram, sergioorduce, espero te haya gustado, mándame un mensaje si hiciste esta rutina y espero verte en la próxima Te mando un fuerte abrazo y Dios te continúe bendiciendo